Amigos, ¿qué tal? Como siempre saben, soy Ángel Vélez y como se han dado cuenta a través de este canal, he estado esos días por Panamá. Aquí he conocido a la doctora Sonrisas, alguien que está trabajando mucho. ¿Se podría decir en una forma alternativa de salud bucal? Y ahora con esto del virus y que muchas personas no tienen tiempo de visitar a un odontólogo, se las quiero presentar y que cuente un poco acerca de este nuevo estilo de vida. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, hola a todos. Mucho gusto, Ángel. Gracias por la entrevista. Bueno, sí, quería aprovechar para comentarles un poquito sobre mi servicio, sobre cuál es esta nueva forma en la que, digamos, se imparte salud igual, pero desde un aspecto digital, o sea, aprovechando las plataformas digitales a propósito de la situación que estamos viviendo con este tema de la pandemia, pero también para brindarles, pues, una oportunidad a las personas que temen muchísimo asistir a una consulta odontológica porque tienen mil miedos, digamos, del pasado o de experiencias que otras personas han pasado y que obviamente a nadie le gusta, le gustaría ir a un lugar en donde no se sienta seguro. Te comento, yo hago consultas dentales online, soy odontóloga, soy venezolana y vivo en Panamá hace 6 años. En este país, pues, el ejercicio de la odontología está como un poco limitado, así que yo decidí brindar este servicio. Entonces, esto es una forma de hacer o de brindar una asesoría o una guía sobre lo que puedes estar teniendo a nivel bucal o de tu salud bucodental o en general, porque yo soy partidaria de que la salud dental no solamente es dental, sino que tiene que ver con todo tu organismo, y pues hacer un previo antes de asistir a una consulta odontológica como tal. Muy bien. Otro tema es que la gente, pues, muchas veces tiene horarios de trabajo apretados. También. Y eso también no permite estar en horas de oficina donde los doctores generan consultas. Pues esa sería una buena opción también, porque ustedes tienen, o usted tiene, horarios bastante flexibles para poder brindar esas asesorías. Sí, las asesorías son de lunes a sábado. En los horarios, pues, yo soy bastante flexible, me puedo adaptar a la hora que el paciente, en este caso, requiera de esa atención, pero básicamente me enfoco en hacer una odontología preventiva. Y además de una odontología preventiva, una guía, una asesoría a esta persona sobre lo que tiene, sobre por qué está teniendo eso, sobre cuáles son los mejores tratamientos para eso que estás padeciendo, cuáles son las mejores alternativas para ti, y si pueden ser alternativas naturales también para evitar los fármacos, para evitar, digamos, el tener que asistir para nada. Porque hay personas que también dicen como que yo me siento bien, no me duele nada, pero nunca está de más hacer una revisión, un chequeo, porque yo, Ángel, no sé si a ti te ha pasado, pero las enfermedades comienzan de forma silenciosa, y a veces uno cree como que no tengo caries porque no me duele nada, pero vas al dentista y resulta que sí tienes algo. Entonces, yo creo que algo muy astuto es prevenir antes que lamentar, como dice el dicho. ¿Qué personas pueden asistir a una consulta online? Pues esa es la ventaja, mira, esa es una de las ventajas, puede ser cualquier persona, desde niños hasta, bueno, niños evidentemente con sus padres, ¿no? Hasta personas, adultos mayores, así que no hay algún tipo de límite con esto. Por ejemplo, yo tenía un problemita que me mordía mucho este lado, tuve la oportunidad de una consulta online con la doctora, y me recomendó en San Miguel a un, ¿cuál es la especialidad de él? Es cirujano maxilofacial. Muy bien, es un cirujano que me lo eliminó y me explicó bien que era un fibroma, y creo que es muy bueno, porque a veces uno va donde cualquier odontólogo, y no sabe quién le puede ayudar, porque yo ya había visitado aproximadamente 3 o 4 odontólogos, y nadie me había dado una referencia tan buena como la que me dio ella, así que, pues funcionan mucho estas consultas online. Así que haga la invitación, por favor, doctora, para que quienes están viendo ahora mismo este video puedan recibir esa gran oportunidad. Bueno, pues sí, los invito a que me sigan en las redes sociales como arroba.dra-sonrisas, por allí me pueden escribir para agendar su cita, aprovechando pues el momento, aprovechando también que la salud, pues ya nos hemos dado cuenta que es un tema bastante importante, no es algo como para dejarlo cuando tengo tiempo, sino más bien sacar un espacio para regalarte a ti mismo conocimiento sobre tu salud. No solamente, yo siempre digo que no es solamente los dientes, se trata de toda tu salud, de todos tus barganos. Así es, porque muchas veces andamos mal aliento y no se nos quita con nada. Exacto, esa por ser una condición de las tantas, ¿no? Porque digamos, caries dental, inflamación de las encías, todas esas enfermedades, Ángel, al final se convierten también en enfermedades que pueden afectar todo el organismo. Entonces es importante poderlas tratar a tiempo. Bueno, gracias por apartar un poquito de su tiempo y regalarme esta entrevista. Quise hacerla también porque sé que le va a ayudar a muchos de los hermanos salvadoreños que viven fuera del país. Amigos, espero que de verdad les sirva esa información y que la utilicen para su bien. Cuídense mucho, yo soy Ángel Vélez.